Un abrazo para todos y todas ustedes desde cualquier lugar del mundo en el que nos vean. Estuvimos en el foro posterior a la presentación de la película Refugiado, que es una coproducción argentina-colombiana. En este filme vamos a conocer la historia de una mujer que sufre del abuso y de la violencia física por parte de su esposo y va a un refugio que existe allá en Buenos Aires, donde prestan asesoría legal y psicológica a las mujeres que sufren de esta gran problemática que no solamente se ve en Argentina, sino también en Colombia y en muchos lugares del mundo, la violencia intrafamiliar. Vamos a descubrir todo el suspenso y el terror que esto genera en las mujeres que lo sufren y en los niños también que indirectamente viven en medio de esa problemática. Yo conocí en la investigación estos lugares que se llaman refugios, donde las mujeres que están en peligro pueden ir. Esto es algo de lo que descubrimos en la investigación, pero hay muchas cosas más. Fue un largo proceso de casi dos años y al inicio fue difícil encontrar un camino para conducir la historia. Pero también recibimos apoyo de personas que saben del tema de la violencia doméstica y nos acompañaron a estos refugios, donde hicimos muchas entrevistas con estas mujeres. Trabajamos mucho con estas mujeres y fue muy interesante, para ellas y para mí. Ellas fueron muy generosas compartiendo sus historias y sentimientos con nosotros. Nos dieron mucha información de cómo contar la historia, porque para nosotros hay una gran responsabilidad como seres humanos en contar estas historias y estar al nivel de ellas. Para seguirle la pista a los cineastas de Latinoamérica, ustedes deben ver El Espejo, Canal Capital, Televisión Más Humana. Con la cámara de Santiago León, un fuerte abrazo desde Canes. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina